Música Me fixe la falta de aire en este cuarto Mejor abra las ventanas de un buen salto Aunque esté muy alto este segundo piso no me asusta Ya lo he hecho, tratez de que esta me gusta A través del escape Escapé, la vida en escondite entre la espesura verde Escapé, la vida donde pueda pasar fuerte fiebre Me fastidian las reglas con corte, llegada y salida mejor Hacerlo a mi modo, me incomodan las áreas Me estrenquitas donde no puedo controlar mi vida Como a mi me plazca Tomando mis propias decisiones para que este hombre nazca Este espíritu se libre de mis misiones a través del escape El escape, la vida en escondite entre la espesura verde El escape, la vida donde pueda pasar la fuerte fiebre Acorralan tus leyes de moral y conducta que ofuscan Hacen que mi mundo se reduzca a una aldea microscópica Con poco visibles cidades antropológicas De seres fuera de lógica Combaten en la confusión hasta que el bando de la desilusión Toma el escape, una vez más Toma el escape El escape, la vida en escondite entre la espesura verde El escape, la vida donde pueda pasar la fuerte fiebre Los glóbulos blancos se ponen a trabajar Mis neuronas acaso se irán a adormitar Tal vez en realidad el orden se va a desintegrar Los glóbulos, glóbulos, transportarán Estarán estos centros de información principal Para el mensaje terminante en regar Y el escape llegar a concretar El escape, la vida en escondite entre la espesura verde El escape, la vida donde pueda pasar la fuerte fiebre Me asfixia la falta de aire en este cuarto Mejor hablar en la ventana De un buen salto que está muy alto Segundo piso no me asusta Ya lo cheo tres veces Hasta que me gusta Atreveso el escape Me fastidia las reglas Con horas de llegada y salida Es mejor hacerlo a mi modo A mi como raza de hombres finquidos Donde no puedo controlar mi vida Como a mi me plazca